¡Siria! 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 ¡Ey! ¡Qué ola que hay mi gente! ¡Qué ola que hay! Vamos a limpiar un momento la cámara Vamos a limpiar porque no podemos perdernos Acá un ritual religioso como les puse allá Vamos a no perderlo Vamos a filmar Joder, yo no puedo creer que en este momento en este exclusivo momento en que la persona ha parado el ritual yo creo que no vamos a a quedarnos con el video Saludos ahí para todas las personas que vayan a entrar porque estamos haciendo un Saludos para Gabriela Gabriela que ya estaba con nosotros y le decía que había una persona ese hombre que estaba por allá ese señor que ven por allá ese que tiene ahí todos los calderos allá que está solo ahí Saludos para mi españolita Elisa y le decía que había un personaje haciendo un ritual ese señor que ven ahí con los pantalones pero caballero que cosa más grande que cuando yo me pongo a hacer la directa prácticamente creo que ha acabado el ritual el hombre se ha puesto a gritar y hacer cuarenta mil sonidos raros acá y no pude no pude cogerlo yo espero que en algún momento ahora él vuelva con su ritual Saludos para Barbe que ya está acá saludos para Estefano Estefano que ya está acá con nosotros conectados Alexa también María Galloso que también anda por acá le decía que el hombre bueno parece que se va ya luego de hacer su ritual dice Fría que están viendo Otaola oiganme bueno ustedes saben ya que acá está la transmisión está ahorita también acá así que ustedes pueden ir y venir y hacer como prefieran le decía que ese señor que está allá ese señor que está allá estaba ahora mismo haciendo un ritual saludos para Odín háblate hermanito mío si yo voy a pegarme acá besitos muchos besitos para mi españolita Eli que está acá conmigo le decía que ese señor estaba haciendo un ritual religioso enfrente de todos acá lástima que cuando me pongo o sea cuando yo llego que enseguida saco para hacer la directa el señor ha terminado me parece que ha terminado el ritual porque estaba altísimo o sea gritando acá muchísimas palabras y frases acá se estaba poniendo de nuevo el una camisa no sé si será para continuar con el ritual voy a comentarle ahora mismo voy a aprovechar para comentarle muchísimos corazoncitos bellos acá a mi españolita no 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 dice Alexa que si me asustó su ritual no parece que el que se asustó fue él cuando enseguida vio que paparazzi cubano iba a estar pendiente acá de su ritual y lo que vemos es que se ha acabado ha terminado y qué cosa más grande caballero no vamos a poder verlo vamos a estar de todas maneras esperando acá pendientes porque quizás sigue continúa tenía si hermanito me preguntan por acá que que dónde está vamos a poner la cámara acá les decía que ese señor que veo todo el rato filmando estaba haciendo un ritual 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 religioso estaba ahí con una pila de calderos unos tamborcitos ahí que tenía haciendo un ritual acá grandísimo una bulla una gran gritería que estaba formando acá en el aquí estoy frente al copelia bueno si ven por allá atrás ahí atrás tengo estoy acá frente al copelia acá en 23 acá hay 23 en el vedado y el señor estaba haciendo bueno se cambió de ropa y todo empezó a pero yo estaba un poco lejos y cuando ya me acerco que digo bueno tenemos que transmitir acá y a ver yo no sé me dicen por acá Alberto me pregunta me dice que lo entreviste no me parece porque parecía que el señor estaba un poco tocado saben yo no sé si estaría borracho o yo no sé si tenía algún problema pero estaba era bastante era tenebroso incluso lo que estaba haciendo gritando acá está la gente en el parque el parque wifi le empezaron a decir oye como que ya cállate porque estaba altísimo alto 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 no se imaginan ustedes saludos para Ascui que está acá con nosotros Yanay dice que estaba Giselle preguntando conmí sí sí ya hablé con Giselle no se preocupen ustedes que hable con Giselle mañana vamos a estar transmitiendo ellos juntos acá en la página vamos a ver el hombre ahora mismo estáis como guardando sus pertenencias él tenía todo eso afuera se puso todos esos ropajes toda esa ropa se la puso y creo que lo que está guardando ahora es que está intentando doblando toda la ropa eso mismo dice Axel que si se le metió un demonio y más menos así por eso es que no quiero ir a hablar con él porque no sé cómo vaya a responder no quiero tampoco buscarme una situación vamos a ver vamos a ver si puedo acercarme y preguntarle vamos a intentarlo sí sí vamos a intentarlo pero al final aquí en la página paparazzi lo que estamos es para eso ¿no? para buscar vamos a intentar hablar con él ahí a ver si quiere simplemente le voy a preguntar a ver qué a ver qué sucede Buenas tardes amigos le voy a hacer una preguntita que estábamos acá transmitiendo a la página paparazzi y vimos más o menos como el ritual que usted estaba haciendo ahí y no sé si quería dedicarnos acá unas palabras que nos cuente qué es lo que estaba haciendo ahí simplemente lo único que está haciendo es o sea cómo 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 explicarte yo lo quiero es representar en cualquier parte del mundo a la naturaleza ¿entiendes? porque la naturaleza para mí es mi modelo ¿entiendes? represento a las flores a la tierra al aire al oxígeno al sol a los niños a las especies a los animales a todo lo que pretende en la vida sí y las palabras que usted estaba diciendo porque vi que estaba hablando altísimo que estaba como diciendo unas palabras esas palabras para buscar la agua para darle al pueblo y es como un cante Usted no puede repetir, porque se nos había ido la conexión un segundo, como es que dijo lo de la mula. Disculpen ustedes que perdimos la conexión, ¿cómo es que decía? Sí, sí. Vamos a empezar. ¡Eh, cuajé! ¡Ah, 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 cuajé Gracias. 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 Oiganme, la transmisión estuvo un poco mala porque estábamos un poco allá en la esquina. El hombre decía que era un ritual árabe y que era un idioma, me imagino que árabe también, ¿no? Eso que él estaba haciendo. Dice Lizzy que de tanto cantar quizás iba a caer una tormenta y como él pedía agua, entonces quizás, yo no quiero reírme porque realmente eso, como decían por acá arriba, que habló con su tema. Dice Vega Walbert que se cree Bruce Sleek. A ver, no me saquen la risa que yo del lado acá no me puedo reír. Ustedes sí pueden reírse, pero yo del lado acá no. Dice Alex Cuba que él lo que tiene que jugar agua. Miren, pregúntenmelo a mí, que yo estaba bastante cerquita. Y se merece vida, merece vida. El personaje no tenía un, como que, o sea, que no se cuida mucho la higiene y tal. Quizás es un, tiene como un estilo de persona que de esta que vive en la calle, un vagabundo. Estoy hablando bajito porque es que hay muchas personas alrededor mío que me vieron entrevistarles. Y no quiero que nadie vaya a pensar que yo me estoy riendo ni nada, ni que estoy utilizando las redes o el internet para promover una burla con respecto a este señor. Es que incluso no tiene ningún motivo para burla, sino que él estaba haciendo un ritual, como ya les decía, un ritual para una religión árabe. Dice Alaguana que me eche un pasillo, agua, agua. No, ya le decía que no podemos, dice Eli Andino lo manda para el dentista. Ya le decía que no quiero burlarme. También hay muchas personas acá en el parque, si se dan cuenta. Miren todas las personas que estaban echándose el play. O sea, había mucha gente que estaba escuchando, viendo lo que pasó. Y entonces no sería correcto que yo me burlara acá, ¿no? Pero bueno, dice Alex Cuba que le compre agua, que es lo que quería, era agua. Y eso, dice Alberto, que todavía no ha comido avestruz. Así que ya ustedes se pueden imaginar. Daniel, saludos para Daniel, el cámara mío. Acabamos de grabar un video para YouTube, cadero, que está fuera de liga, fuera del nylon. Les voy a decir que lo esperen. Vamos a ver si pasado mañana lo puedo publicar. Eso sí es agua de verdad. Ese video que grabamos acá, Daniel Casanova Ábalos, mi cámara. El chico que anda conmigo para arriba y para abajo grabando mis videos de YouTube. O sea, que tanto el mérito lo tiene acá Pedrito. Pero también tiene él, que también aporta muchas ideas y tal al canal. Así que, Daniel, no te pierdas lo que me encontré acá. Un ritual religioso aquí mismo del parque de la wifi. De este señor que estaba haciendo un ritual árabe. Así que ustedes imaginen. Imaginen. Dice Ladies que no se burle de nadie nunca. Que es malo y da mal karma. No, no. No es que nos burlemos. Quizás, dado un poquito de risa. O sea, por acá decían que se parecía que se creía a Bruxelles. Por los gestos que hacía. Y tal. Tampoco creo que sea un ritual real. A ver. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero no me parece que fuera un ritual muy real. Sino que parece que el tipo está un poco tocado. O sea, que parece que está un poquito loquillo. Y estaba, o sea, todo lo que estaba inventando. Él primeramente me dijo que estaba hablando en otro idioma. Y luego empezó a hablar en español. O sea, y decía. Ven para acá. Dile que baje. Para que tomen agua. La mula. No sé qué más. Y eso estaba un poco raro. Pero bueno, ya les digo. Ustedes. Exacto. Dicen por acá que no estaba hablando árabe. Y menos una religión musulmana. Eso es lo que les digo. Que era más bien una locura. No quiero decirlo así, ¿no? Pero quizás el hombre sí sabe lo que está haciendo. Pero yo más bien lo veo como que estaba un poco tocado. Y que bueno, ya les decía. Su aspecto físico. Más bien su higiene también. No parecía. No tenía muy buena higiene. Ya les digo. Me tenía un poco loco. Ahí al lado de él. Mientras hacía la... Mientras hablaba con él. Mientras hacía la entrevista. Así que ya les digo. Dicen que cómo hago el avestruz. No sé. No sé. Pero sí sé que acabo de grabar un vídeo. Para mi YouTube. Para mi canal de YouTube. Con mi cámara que estaba por acá ahorita. Y Cabero. Lo que tenemos es... Un regalito para ustedes. Hay buenísimo. Un vídeo. Un capítulo de la serie 100 cubanos responden. Así que a ustedes le va a guardar muchísimo. Héctor está por acá. Héctor te perdiste. Acá el amigo. Hablando... Hablando en árabe. Un ritual religioso. Ya les digo. Yo no pude firmarlo todo. Firmé todo. Pero... La conexión se nos iba. Porque él estaba un poquito alejado de la antena. Yo fui hasta allá. Y se nos fue... Un poquito. Dice Nareli. Que eso es un vudú haitiano. Saludos para Amarili. En la transmisión. Amarili. Yo nunca te había visto en las directas. Y acá. Ahora te veo súper activa. Entonces... La aldea. La aldea. Vamos a... Dicen por acá. Dice Elia Andino. Agua. Agua. Decían que querían echarnos un vistazo. Acá el panorama. Bueno. Vamos a complacer acá. Dice... Dice Alexa que menos mal que no me fue encima. Yo tenía un poco de miedo. Pero al contrario. El tipo era súper ecuánime. El señor hablaba bajito. Bien bajito. Bien tranquilo. O sea. Si estaba un poco tocado. Pero al menos no era agresivo. Si. Le decía que no fue agresivo. Yo le pregunté. Perfectamente. Él me contestó. Y siguió haciendo su ritual en frente de cámara. O sea. No tuvo ningún problema. Menos mal. Menos mal. Que no pasó mucho más de ahí. Les voy a decir ahora. Les voy a decir que estén pendientes ahora. Porque voy a transmitir. Voy a hacer una prueba. Eh. Voy a estar haciendo una prueba. Los seguidores que están acá. Los que no han ido a mi página de Facebook. Página de Facebook. Que se llama Pedrito el paquetero. Ya no es el paquetero. Como en Instagram. Ahora es Pedrito el paquetero. Como mismo se llama mi canal de YouTube. Así mismo. Voy a estar ahora. Voy a hacer una prueba. Voy a transmitir por allá. Voy a hacer un live. A ver cómo. Cómo se desenvuelve. Cómo. Cuántas personas entran. Quiero estar haciendo la prueba por allá. Porque. Creo que más o menos. Una o dos veces a la semana. Voy a transmitir también desde mi página. Para también tenerla activa. Que la tengo súper inactiva. Solamente estoy transmitiendo por acá. Por la página para pararse. Y voy a retomar. Quizás por allá. Las directas también. Voy a. Un chancecito. Así que ahora por favor. Todos los que estén acá. Si pueden trasladarse un momentico. Y seguir compartiendo conmigo. Del lado allá. De la página Pedrito el paquetero. Háganlo. Simplemente es una prueba que voy a hacer. Ya luego. Veré si podemos más adelante. Transmitir. Transmitir desde allá. Entonces. Ya. Ya casi me estoy despidiendo. Me estoy despidiendo. Porque ya casi está siendo de noche. Tengo. La flecha negra. La tengo parqueada. En un parqueo. De la ceguera. No. No. Gracias. 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 Gracias.